Hola a todos, yo soy Cami Santamaría y les doy la bienvenida a mi canal, estoy súper contenta de estar aquí, por fin, de nuevo, el día de hoy. Les diría pues que he estado súper perdida, pero la verdad es que sí, pero no. Pero bueno, es una triste historia, se los voy a contar rápidamente. Básicamente grabaron los videos y cuando los fui a editar están desenfocados y me frustré demasiado. Pero bueno, ya estamos aquí el día de hoy esperando que este video sí salga bien. Y el día de hoy, como pueden ver por el título del video, vamos a estar probando hacks o trucos que nos topamos por Instagram o por internet todo el tiempo y no sabemos si sirven, si no sirven, si los podemos usar o no, ya se son un poco bastante locos. Así que bueno, si quieren ver esto y si quieren ver cómo termina mi cara y todo esto, sigan viendo el video. Bueno chicos, y yo aquí ya estoy preparada, me recogí el pelo, que eso casi nunca lo hago. Dejé mi cara sin absolutamente nada para los trucos que vamos a hacer, supuestamente, que esperamos que funcionen y ya. Antes de empezar este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales, las voy a estar dejando por aquí. Entonces aparezco como Cami Santamaría con doble C, para que vayan y me sigan y vean qué pasa con mi vida cuando no estoy aquí. Por ahí voy a estar. También si eres nuevo por aquí, te invito en la partecita abajo a que te suscribas, a que actives la campanita. Vamos a estar más constantes por aquí, ya van a ver. Este es mi propósito, uno de mis propósitos del 20 de diciembre, así que, por favor. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Me puse a mirar un montón de hacks, de trucos, como ustedes los llamen por internet. La verdad es que si estas cosas funcionan es como... La gente se aplica las bases con brasieres de silicona, con tacones, con medias, con cosas que uno no imagina que se pueda aplicar la base. Así que el día de hoy vamos a poner prueba eso en nuestro rostro, pero nada de zapatos ni vainas de esas. El primer hack que vamos a estar probando, voy a intentar dejárselos por aquí, es aplicarnos la base con una bomba. ¿Por qué? No sé. Pero la chica coge su bombita y se aplica la base y todo fluye mágicamente. Entonces, bueno. Yo por aquí tengo inflada esta bomba, creo que me quedó un poquito grande, pero pues... ¿Sirve? Ya no hay como desinflarla, casi no la puedo amarrar, así que tiene que funcionar. Y voy a estar usando la base de Max Factor, esta es tres en uno, me gusta, ¿sí? Y la voy a mezclar con un poquito de este primer de aceite de argan, porque yo no sé, mi piel es tan seca, pero tan rara, que si me aplico esto solo es muy grasoso, pero si me lo aplico junto es perfecto, pero si me lo aplico esto solo es muy seco. No sé. O sea, me voy a aplicar la base como siempre me la aplico, pero con una bomba y bueno, vamos a ver cómo funciona. Tengo un poquito de miedo. Igual como que si no funciona voy a intentar emparejarlo con una brochita, que es con lo que siempre aplico mi base, para poder continuar con este video. Y ya. Yo siempre que veo estos tutoriales o cosas extrañas, porque la gente en verdad usa cosas raras, me pregunto como, ¿será que sí funciona o no funciona? Así que el día de hoy lo vamos a probar, mi cara. Qué fabuloso. Bueno, y puse una botica y pues yo, si ustedes tienen la piel entre seca y no seca, no es mixta, no sé qué es, hagan este truco. Cualquier primer de aceite con su base, con su BB Cream, con su corrector, porque cuando es el fin de semana a veces solo me aplico corrector y hago lo mismo y funciona perfecto. Y bueno, ya. Voy a pegar mi super bombota, que no sé por qué la infle tanto, ahora es un problema. Y pues supongo que si funciona en alguna parte de la cara, funciona en toda la cara. Se siente súper extraño. No es la textura más hermosa que he sentido en mi rostro, pero bueno. Siento que hizo falta de pronto un poquito de base. Vamos a poner otro poquito de base. Sé que no es culpa de la bomba, porque pues la bomba no absorbe. Entonces no hay problema de que absorba la base. Supongo que por eso a la gente le gusta tanto. Igual que los brasileños de silicona, pero... En verdad no se siente nada de miguelo con el rostro. O sea, esto es hipotético de que te pierdas en algún lado y no tengas como aplicar tu base y tengas algo que hacer. Miren, yo sé que la bomba está súper grande, porque está súper grande. Pero esto no está quedando igual bien. Esto está quedando horrible. Así que yo digo que este truco no funciona. No me gusta. La sensación también es muy brusca con el rostro. Entonces, no me gusta. Así que voy a coger una brochita. Esta es la brocha con la que yo aplico mi base. Y vamos a emparejar esto. Voy a intentar emparejarlo. Bueno, supongo que si la bomba es un poco más pequeña, puede ingresar a zonas como las que yo no pude ingresar. Como por ejemplo aquí, bien pegadito al lagrimal. Con esa bomba yo no pude, pero tal vez si es un poco más pequeña, se pueda. Oigan, yo casi nunca me hago peinados, pero ¿qué tal? Me hice hoy esto. Así que bueno. Voy a aplicar un poquito de corrector. Ya saben, el de siempre, el favorito por ahora. El de ¿por qué? La verdad es que no siento que tenga muchas ojeras, pero ya es como taparme una contra el goceo. Toda la cara. Vamos a trabajar esto lo más rápido posible. Listo. Voy a sellar esto porque nuestro siguiente truco es en polvo. Así que tienen que darme dos segundos. Listo. Después de que tenemos nuestra cara como un mimo, el siguiente truco es de contorno, específicamente de la nariz. Y tengo un poquito de miedo porque esto es básicamente triturar tu maquillaje. Pero lo vamos a intentar a ver qué. El truco consiste en que básicamente metes un depilador con lo que nos depilamos las cejas o no sé, como lo llamen en sus países. En nuestro contorno, bueno, en este caso va a ser este bronzer de bogey y hagamos la línea perfecta de la nariz y aquí abajo. Y pues ya después difuminemos con una beauty blender, con una brocha, con lo que sea. Me da un poquito de miedo, pero bueno, vamos a hacerlo. Yo acá tengo a la víctima, al victimario. Mi depilador este es así. Y voy a difuminar con esta brochita, que es con la que yo siempre me hago el contorno y todas esas cosas. Entonces, pues vamos a verla. Bueno, vamos a triturar esta cosa. Me da mucho pesar, pero bueno, esperemos que funcione. Resulta que tú literalmente raspas un poquito y te haces así. Y esto no está sirviendo. Y te vuelves a hacer así. Amén, esto no está sirviendo, creo que está muy clarito. Esperen. No quería. Vamos a coger el de Sammy, que es más oscurito. Y espero no maltratarlo mucho. Vamos a rasparlo un poquito. Y vamos a hacer así. Ok, un poco más, pero no mucho. Bueno, en verdad este truco, miren, no lo he terminado de hacer y no lo hagan. Se supone que un hack es como para salvarte la vida. Cosas de ese estilo. Y aquí te estás tirando tu maquillaje y esto ni siquiera está saliendo como debería. Sí, siento que hay algo por ahí, como de contorno, como... Pero no, amigos, no lo vale. No se tiren sus contornos con esto. Este no funciona. No me gustó. Y además es muy cruel con tu cara, pues porque igual, por más de que no la pongas dura, estás poniendo esta cosa que es un poquito dura en tu cara. Así que no lo hagan. Voy a terminar de hacerme, pues por lo menos darle un poquito de color a la cara, iluminador. Ya venimos, ya venimos. Cinco segundos. Listo, chicos, para nuestro próximo truco. Ya me veo un poquito más rosadita. Pues no sé, no me puse iluminador, solo un poquito de rubor como para no parecer muerta. Y ya. Para nuestro próximo truco necesitamos una brocha como esta, difuminadora. Esta es bien gordita. Y dice que tú puedes convertir tu brocha en tres brochas diferentes. Mejor dicho, con esto te haces tu maquillaje. Así que lo vamos a probar el día de hoy. Entonces dice que con un cauchito, amarras el cauchito. Esperen, a ver. Lo voy a amarrar como primero la partecita metálica. Y este cauchito está muy grande. Listo. Tenemos así. Y voy a llevarlo hacia arriba. Entonces, según esto, pues tiene un poquito de sentido, ¿no? Aquí quedaría una brocha más tupidita. Aquí. Y pues se supone que ya con esto tienes una brocha. Voy a utilizar pues la paleta esta de Sammy. Así, la que ahorita casi me tiró con el contorno. Y vamos a hacer algo súper sencillo, pero vamos a mirar qué tal. Si es más tupida, tiene que aplicar los colores como con más intensidad. Así funciona. Así que... Veamos. Sí se sienten los pelitos más duritos. Sí, puede ser. No sé qué le voy a hacer. Algo muy sencillo. Pero veremos qué sale. Entonces, con una brocha tienes tres brochas difuminadoras. Esta, check. Funcionó. Da más producto. Es más como densa. Ahora voy a hacer lo mismo. Pero entonces no desde la... No me la llevo totalmente hasta la punta, sino solo hasta la mitad. O un poquito más arriba. Entonces vamos a ver. Como así. Los pelitos están un poquito más separados, entonces no tiene que ser como tan, 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 tan así. Así que bueno, con ese voy a aplicar... Esto no es un tutorial ni nada, pero bueno, voy a aplicar este por si les interesa. Voy a aplicar este y lo voy a aplicar como aquí por fuerita. Siempre queda marcado, pero pues la idea es que ahorita con la otra podemos difuminarlo. Siento que estos colores se parecen mucho. Y... Y ya. Y ahora sí quitamos todo esto. Tenemos nuestra brocha difuminadora, pues, grandecita. Así que esto tiene que difuminar todo lo que hicimos. Y si lo está difuminando, y sí se ve súper lindo. ¿Qué es feo? Pues que... Ay, perdón. ¿Qué es feo? Que sí se puede maltratar la brocha, pues obviamente esos colchitos son duros. Entonces sí puede que se maltrate. Así que bueno, a este truco le voy a dar un súper sí, porque sí funciona. De pronto toca tener cuidado de que no se maltraten mucho las brochas, porque pues siempre el cauchito es un poco duro y bueno, puede quitarte algunos pelitos o lo que sea. A la mía no le pasó nada, pero me imagino que es algo que puede pasar. Pero el truco funciona. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, les voy a confesar que en internet encontré un montón de hacks sobre cómo hacerse delineados, hacerse delineados, los delineados de los delineados, los delineados rojos, verdes, amarillos, negros, los delineados con sombras, con la verde... X. Pero el día de hoy vamos a estar probando específicamente los delineados con labial. Así que bueno, la chica tenía obviamente una de estas brochas para delinear. Yo sé que tengo una, pero no sé en dónde está porque nunca la uso. A mí me gustan los delineadores en plumón. Y tengo estos dos labiales en barra y líquido. Y no sé cuál es mejor, yo creería que voy a utilizar el líquido. Entonces, este es como un pincel como de labial que yo nunca he utilizado para labial, lo utilizo para los ojos. Entonces, vamos a hacer nuestro súper, súper delineado. Aunque, ay, bueno, es rojo. Te dejaré un ojo solo. Pero, bueno, ahí vamos, voy a intentar mostrarles. Acá tenemos nuestra bomba. Y la idea es que tú cojas con el pincel un poquito y te hagas un delineado espectacular. Oh my gosh, oh my gosh. No sé si ustedes lo vean porque pues igual el maquillaje es rojo, pero está funcionando. OMG. Funciona. O sea, me gustaría ver también cómo me va a quitar esto. Este labial casi no quita. Es un problema. Siento que hay espacios que los deja como en blanco. Pero este truco sí funciona, amigos. No se va... Oh, rayos. Me manché toda. Ok. Siento que si van a hacer este truco, o pues espero, tienen que esperar a que el labial se seque. Yo no sé por qué me manché. Si no... No sé cómo me manché. No sé. Ok, nos falta un truco. Es súper cierto. Y es labial mate. Labial mate. Y pues yo no entendí el hack. O sea, la chica se aplicaba sobre la servilleta el labial. Y sobre la servilleta se aplicaba el polvo translúcido. Ay, rayos. Esto no me deja ser. Pero... Yo he visto que a veces simplemente lejan mate poniéndose el labial. Y encima se ponen la toallita y el polvo translúcido. La chica se puso la toallita, el labial y el polvo translúcido. Y no sé cómo lo hizo. Así que... Vamos a intentarlo como creemos que puede funcionar. Bueno, lo voy a aplicar solo en media boca. Y no sé si ustedes puedan ver. Se ve extrañísimo. Lo sé. No sé si ustedes puedan ver. Pero pues obviamente este labial es brillosito. Es normal. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar este pañito. Que esto es de las tiritas de... Como pañuelitos de mini soap para desmaquillarse. Entonces, según el hack, me pongo esto encima. Y esto. Y súper sí que quedó. Súper sí que quedó mate. Oh my gosh. Así que ahora puedes volver básicamente cualquier labial mate. No de larga duración, pero sí mate. Con polvo translúcido. Súper bien. Este hack sí funciona. Entonces ustedes se preguntarán. ¿Por qué te hiciste solo la mitad de la boca? Y si no se preguntan. Pues igual les voy a contestar. Porque les voy a contar el último hack. Que vamos a estar probando el día de hoy. Y básicamente... Oh my gosh. Lo siento. Lo siento. Y básicamente este hack dice que... Si no te puedes delinear la parte de arriba de los labios. Como el arquito de cupido. Puedes utilizar una brocha. Y un bobby pin, abillita. Como ustedes le llamen. Lo abres un poquito. Y como que mides y lo ajustas a tu boca. Digamos que así. Lo voy a hacer con este labial. Pues porque es más fácil. No voy a utilizar el pincelito. Porque ya lo replanté. Y ni siquiera puedo verme la boca. Así que es mejor lo más fácil. Como un payaso. Pero lo más fácil. Va a combinar con los ojos. Y... Entonces... Me voy a comer el espejo de Laura. Básicamente así. No sé si ustedes vean. Amigos. Esto no funciona. A menos de que tengas unos labios muy puntuosos en el arco de cupido. Se ve súper chistoso. Esto no funciona. No queda bonito. Me salí totalmente del labio. Y créanme. Yo sé que estaba un poco encartada. Pero no fue eso. Simplemente si eso no tiene la forma de tu boca. No va a quedar bien. Y pues obviamente no se va a ver bien. Así que a este le doy un... Y bueno chicos. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad a mí. Todos esos videos de hacks. De consejos. De cositas. Que salen por Instagram. Por Facebook. Y por todo lado. Siempre me han entregado. ¿Funciona o no funciona? El día de hoy les dejé mi punto de vista. Pues yo lo probé con base en mi piel. En lo que funcionó y no funcionó. Ahí les di mi opinión. Si quieren que siga haciendo este tipo de videos. Me lo pueden dejar en los comentarios. La verdad me pareció súper divertido. Ver si las cosas que salen en Instagram. Todo el tiempo. Y son súper virales. Funcionan. Hay algunas que. Pues parece que no. O simplemente. Funcionan. O podrían funcionar. Pero no te hacen la vida más fácil. Sino al contrario. Te la hacen más difícil. Entonces. No funciona amigos. Así no funciona. Espero que les haya gustado muchísimo. 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 El video de hoy. Estoy súper alegre. Súper emocionada. De haber vuelto. Si te gustó el video. No olvides darle like. Suscribirte. Comentar. ¿Qué videos te gustaría ver en este canal? Más reseñas. Más hacks. Más. 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 ¿Qué? Y. No olviden que los quiero muchísimo. 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 Con todo mi corazón. Con todo mi ser. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.